¡Te juro que te amo! ¡Báinalo, gózalo y disfrútalo, elegante conero! ¡Báinalo, gózalo y disfrútalo! 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 Y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor. Y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor. Y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor, y dice que yo, no lo sabía de amor. ¡Gracias! 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 O sea, yo no encuentro en mi vida Si no lo he hecho, yo no encuentro en mi vida Si no lo he hecho, yo no encuentro en mi vida Si no lo he hecho, yo no encuentro en mi vida Si no lo he hecho, yo no encuentro en mi vida Con su amor Música 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 Música